¿Qué rollo gente estamos aquí con un nuevo video para el canal? Nuestro reto Shiny de hoy será en Hoenn, una región a la que tengo mucho cariño porque fue de las pocas que pude jugar casi de salida cuando era niño. Y qué mejor que revivir el Demasiada Agua, que con los remakes de la Nintendo 3DS que salieron por allá del año 2014. La versión que jugaremos será la de Rubio Mega, y las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes. Solo Pokémon Shinies en el equipo, salvo cuando hagamos Shiny Haunting para evitar el server leveleo. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. Límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y alto mando. No usaremos objetos durante los combates, pero así podremos equiparlos. Elegiremos los motes de los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no podremos usar la Mega Evolución. Solo me queda recordarles que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, un comentario y todo eso para apoyar al canal. Y sin más que añadir, lo dejo con Pokémon Rubio Mega utilizando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. ¡Comenzamos! Iniciamos nuestra aventura dentro de un camión de mudanzas nada seguro. De camino hacia Pueblo Villarraíz, donde nos esperaba nuestra señora madre, que hacía sola con dos machotes. Con razón querías viajar aparte. Fuimos a irrumpir en la casa de nuestros vecinos y ahí nos encontramos con Aura, la que será nuestra rival en esta aventura. Y que además es hija del profesor Abedul, quien se encargará de darnos a nuestro primer Pokémon, para salvar su trasero del ataque de un Pushena. A diferencia de los juegos más recientes de Pokémon, aquí los iniciales no tienen Shiny Lock, así que nuestro reto comienza desde ya. Las probabilidades de Shiny son de 1 entre 4.096, es decir, completamente full odds, con la putada extra de que el Pushena del tutorial también puede serlo. Solo espero que no me pase como un diamante brillante, que el Starling me salió 4 veces Shiny antes del macaco. En esta ocasión nos decantaremos por Trico. Tras exactamente 580 resets y ningún pebuito amarillo, conseguimos a nuestro Gecko de cola roja. El mote que le dimos fue el de Verdugo, porque este fue el Poké que me tocó en el spin-off Mundo Misterioso. Partimos hacia la ruta 103 para echar un rapidito con Aura y vencimos fácilmente a su Torshik. Luego regresamos a Villarraíz para recibir la Pokédex de manos de Profesor Bonachón. Ahora sí, podíamos comenzar nuestro viaje. Primero fuimos al gimnasio de Ciudad Petalia, donde nuestro padre nos obligó a ayudarle a este cabeza de moco a capturar a su primer Pokémon, un Rals que por cierto le salió trapo. Después caminando por el bosque Petalia, rescatamos a un científico de un tipo disfrazado que quería robarle. Letra M de malandro, supongo. Vencimos a su Pushena y llegamos a Ciudad Férrica, donde se encuentra el primer gimnasio del juego. Su líder es Petra, una estudiante que se especializa en el tipo roca. Es por ello que logramos vencerle fácilmente con Verdugo. Primero tumbando a su Giodu con Absorber, luego a su Nospas con Megagotar, movimiento que aprendimos en medio del combate. Ya teníamos la primera medalla. Resulta que al final el malandro sí robó las piezas, así que tuvimos que seguirlo hasta una cueva repleta de Wismur, donde lo vencimos de nuevo y de paso rescatamos también a este Wingull, que pertenecía al Maestro Roshi. Antes de ir a Pueblo Azuliza, quise conseguir un segundo Shiny para que nos ayude con el gimnasio de tipo Lusha. Primero me puse a buscar un Rals con el Deck Snap durante un buen de horas, pero además de que nunca salió Shiny, se la pasaba usando teletransporte. Así que mejor cambié de objetivo. Intenté con Inkada, pero de nuevo tampoco tuvimos suerte, y ya resignado me fui a Bosque Petalia para buscar un Whirlpool, que en cualquiera de sus dos etapas finales nos podía ser útil. Para mi sorpresa, después de tener apenas el nivel de búsqueda 25, apareció el gusano morado. Lo capturamos con un Honor Ball y le dimos el mote de Alegría, por la alegría que nos dio que saliera tan rápido, la cual se desvaneció rápidamente al darme cuenta de que salió a nivel 15, y por ello solo podremos evolucionarlo una vez antes de enfrentarnos a Marcial. Tomamos el barco del Señor Arenque e ingresamos al gimnasio, que a su vez tiene dentro otro gimnasio más. Combatiendo contra esta luchadora, tanto Verdugo como Alegría evolucionaron, y aunque tenía mis dudas, nos enfrentamos de una vez contra el líder. Y bueno, estas dudas se disiparon rápidamente, porque Verdugo se encargó solito de los dos Pokémon de Marcial, usando Megagotar, segunda medalla conseguida. Le entregamos su carta máximo, y tomamos de nuevo el bote del Señor Pelón, ahora con rumbo hacia Portuano. Pagamos los 50 napos para ingresar al museo, y nos encontramos con el Capitán Babor. Pero en eso aparecieron dos malandros del Team Magma, a los que vencimos muy a Togepi con Verdugo. Después se presentó en el lugar su líder Magno, para advertirnos que no nos interpongamos en sus planes, pero manos le van a faltar para pelarnos la Bergmite. Combatiendo contra el Pluslead y una Doñita, Alegría por fin evolucionó en Beautyfly. Y antes de enfrentarnos de nuevo a nuestra rival, quise conseguir otro Shiny más, porque este combate en concreto es de los más complicados del juego. Recurrimos de nuevo al Dex Nav, y en esta ocasión nos decantamos por Gulpin. Tras llegar al nivel 17 de búsqueda, apareció el Bubaló de Mora Azul. Lo capturamos con una Super Ball, y le dimos el mote de Benja. Ahora sí, vamos a pegarnos con la ídola de Lucario. Comenzamos el combate con Verdugo frente a Wildmer, y lo debilitamos con Megagotar. Luego quise estrenar a Benja contra Kombusken, y tras recibir una doble patada que activó nuestra Valle Aranja, le bajamos su defensa especial con Bomba Ácida, y le rematamos con Residuos. Ya por último, Alegría se hizo cargo de Shromish, con un par de picadura. Llegamos a Ciudad Malvalona, y ahí nos encontramos con el cabeza de Moco y su tío, quien nos pidió tener un combate para demostrar que era lo suficientemente fuerte para enfrentarse al gimnasio. Ahora imagínate, hasta yo le tengo miedo a Ericko. Mejor vete a tu casa. Para afrontar este desafío de gimnasio, tuve que darles la MO Golpe Roca a Verdugo y a Benja, porque no teníamos ninguna ventaja de tipo. Comenzamos el combate con Verdugo, y atacamos a Magnamite con Golpe Roca, bajando su defensa. Él intentó paralizarnos, pero nos curamos con una valla cereza. Lo debilitamos con un segundo golpe, y entonces salió Magneton, el cual nos confundió con Supersónico, así que tuvimos que cambiar por Benja. Atacamos con Golpe Roca, pero Ericko usó Volticambio, activando nuestra valla aranja, y sacando a Voltorb a combatir. Le envenenamos con Gath Venenoso, y cambiamos de nuevo por Verdugo, pero Ericko volvió a usar Volticambio para sacar a Magneton. Hicimos algo de daño con Golpe Roca, y caímos confundidos otra vez por el pinche Supersónico. Quise arriesgarme atacando de nuevo, pero Verdugo se golpeó a sí mismo, y estuvimos a nada de perderlo con una Bomba Iman, lo que nos obligó a cambiar de Pokémon. Y bueno, nuestra única opción era Alegría, ya que Benja se encontraba débil. Tanqueamos bien el primer golpe, y usamos Sol Matinal, para recuperarnos la vida. Pero lamentablemente Alegría no aguantó el siguiente Volticambio, y perdimos nuestra primera vida. Dejen su F por la Mariposa. Debilitamos a Voltorb con Megagotar, y gracias a que esquivamos un ataque Supersónico, pudimos tumbar también al último Pokémon de Ericko con un par de golpes. Ya teníamos la tercera medalla, aunque perdimos una vida. Pero sinceramente me lo esperaba, ya que es un combate muy complicado si eliges a Trico como inicial. Nos dirigimos a la Ruta 112, donde quise probar un nuevo método de Shiny Haunting, disponible en esta generación, el Encuentro por Horda. Para ello necesitamos un Pokémon con Dulce Aroma, como este Maguil que capturamos en la Cueva Granito. Nuestro objetivo era Numel, y su probabilidad de aparición por Horda es del 65%, mientras que el porcentaje restante es de Mashup, que la verdad no me interesa tener porque su Shiny es verde. Las posibilidades de que salga Shiny por este método son full odds, pero si tomamos en cuenta que respawnean 5 Pokémon al mismo tiempo, podría decirse que es una entre 800. Para mí no tiene mucho sentido, pero la comunidad lo maneja así. Tras solo 18 hordas, es decir 90 Pokémon, apareció la Vaca Camello con Joroba Azul. Le capturamos con una Honor Ball y le dimos el mote de Charlie. Cruzamos Sinon Hill y el Pueblo Pardal para llegar a la Ruta 114, donde hicimos otra cacería Shiny. Primero busqué por horas y horas un Eswablu variocolor vía Dexnap, pero después de tener el nivel de búsqueda en 225, decidí probar nuevamente con el método por Horda. Y para mi sorpresa, después de tan solo 43 intentos, apareció la Yema de Huevo Voladora. La capturamos con una Ultra Ball y le dimos el mote de Javier. Gracias, pero ¿no tendrás uno de Gardevoir? Llegamos a la cueva Cascada Meteoro, donde el equipo Malandro tenía secuestrado al Profesor Cosmo, así que les dimos en Sumawil con ayuda de Aura para liberarlo. Aunque creo que tampoco sirvió de mucho, porque igual se llevaron el meteorito, por lo que tuvimos que montar el teleférico de la Ruta 112 para subir al Monte Cenizo, donde tanto el equipo Magma como el equipo Aqua estaban peleando. Aquí evolucionamos a Benja en Sualot porque se venía un combate muy difícil contra Magno. Empezamos atacando a Mayena con Bomba Ácida para bajar su defensa especial, y lo rematamos con Residuos. Luego nos arriesgamos bajando también la defensa de Cameru, y por poco la catrepeamos. Cambiamos por Javier para dormirle con Canto y atacarle con Derribo. Después cambiamos por Charlie, y aunque la Vaca Diablo despertó en ese mismo turno, nos movimos antes con Tierra Viva debilitándole. Ya por último quedaba Golbat, al que conseguimos vencer con Tomba Rocas, tras recibir un ataque ala que aguantamos de milagro con 2 PS. ¡Qué asco de combate! Nos surge un Pokémon de tipo agua, pero la caña buena la conseguimos hasta más adelante. De camino a Pueblo Lavacalda comencé el Shiny Hunting de un Pokémon que solo se puede conseguir en esta zona, Spoink. Este Shiny salió al nivel 88 de búsqueda. El mote que le dimos a este puerquito saltarín fue el de Silvan. Llegaba el momento de enfrentarnos a Candela, líder de gimnasio que se especializa en el tipo fuego. Comenzamos el combate con nuestra más reciente adición al equipo, confundiendo a Slugma con Rayo Confuso. Aún así, la babosa de lava consiguió meter el día soleado y la pantalla a luz. Nos bosteamos con Amnesia y lo debilitamos con Psicorrayo. Luego confundimos también a Torquall, y aprovechamos que se golpeó a sí mismo para usar otra vez Amnesia. Pero en el siguiente turno se liberó de la confusión y casi nos debilita con golpe cuerpo. Cambiamos por Venya y envenenamos a la Tortuga con Tóxico. Luego hicimos un par de cambios más para que se fuera debilitando con el veneno, hasta que cayó tras recibir un ataque de residuos. Ya por último quedaba Númel, al que dormimos con Canto de Javier, y terminamos debilitando con una hoja aguda de vergudo. Si bien este gimnasio era igual o más complicado que el anterior, creo que lo jugamos bastante mejor. Saliendo nos topamos con Aura, quien nos entregó las gafas aislantes, lo que nos sirve para recoger uno de los fósiles de la Ruta 111. Andaba con todas las intenciones de sacar Shiny a Anorid, pero tras 1600 intentos sin éxito, decidí guardarlo para después, en caso de que lo lleguemos a necesitar. Fuimos directo al gimnasio de nuestro padre, y comenzamos el combate con Javier, durmiendo rápidamente hasta Lacking con Canto, y cambiando por Venya para bostearnos la defensa hasta en 3 ocasiones con Reserva. Envenenamos al gorilón con Tóxico, el cual cayó tras unos cuantos turnos de desgaste. Su siguiente Pokémon era Vigoroth, que apenas nos hacía cosquillas con sus represalias, y terminó debilitado también por el veneno. Ya por último, Norman eligió a su segundo Slacking, el cual nos sorprendió con Guardia Baja, un ataque que ignora los cambios en las características del Pokémon, pero logramos aguantar de milagro y le colamos también el Tóxico. Ahora solo necesitábamos hacer que pasaran los turnos, para ello hicimos múltiples cambios hasta que murió por culpa de su habilidad ausente. Perdóname por hacer Stahl, papá. No volverá a pasar. Ya no, hijo. No te creo. Quinta medalla conseguida. Saliendo del gimnasio nos topamos al cabeza de Moku junto a su tío, y este último nos dio la de Meo Surf, así que ya podíamos cruzar el mar de la ruta 118 para continuar la aventura. Este pescador de aquí nos entregó la caña buena, y un poco más adelante nos encontramos con el bueno de Máximo, el cual nos terminó llevando sobre el lomo de Latias a una misteriosa isla, donde nos encontramos a Latios y el equipo magma, que no tengo ni idea de cómo llegaron aquí. Los vencimos en un combate doble, y bueno, Latios decidió unirse a nuestro equipo. Déjenme decirles que no tiene Shiny Lock, pero ni loco pienso aventarme 5 minutos con cada reset, hasta conseguir al Shiny. Aunque si le dan el apoyo suficiente a este video, quizás me lo plantee para un futuro reto en la versión Zafiro Alpha. Lo dejo en sus manos. Llegamos al Instituto Meteorológico, donde sacamos a patadas otra vez al equipo magma, y terminando el combate contra Ñoño, Charly evolucionó en la Vaca Diablo. Luego de camino a Ciudad de Arborada, nuestra vecina favorita nos retó a combatir. A diferencia del combate anterior, esta vez logramos vencerla fácilmente, demostrándolo mucho que hemos mejorado. Ahora sí, nos dimos a la tarea de conseguir el Shiny de tipo agua, que tanta falta nos hace. En este juego hay un método muy sencillo para conseguir Shinies pescando. Solo basta con tener un Pokémon con la habilidad Ventosas o Viscosidad, para asegurarnos de que la caña siempre pique. Fue así que apenas a los 49 intentos, conseguimos a este hermoso Fibas morado, al que capturamos con una copiobol y nombramos como Quijada. Y sí, así se llama un miembro del canal. Máximo nos entregó el detector Devon, que sirve para ver a los Kiklón invisibles, y antes de enfrentarnos a Alana, digevolucionamos a Sylvan en Grumpy, y a Javier en Altaria. Comenzamos el combate con Charly, y debilitamos rápidamente a suelo con Avalancha. Contra Peliperdo, sacamos a Benja para envenenarle con Tóxico, y nos bosteamos con Reserva múltiples veces hasta que cayó por el veneno. Ya por último, envenenamos también a su Altaria, antes de hacer el cambio por Javier, y lo atacamos con Drago Aliento, dejándole a rango de que cayera por el veneno. Ah, que todavía le queda a Skarmory. Bueno, de este se hizo cargo Charly sin ningún tipo de problema. Fue así que conseguimos la medalla Pluma de manos de Alana. Afuerita de la zona Safari, tuvimos un combate doble contra unas estudiantes, donde Verdugo por fin evolucionó en Sceptile, y escalamos el Monte Perico para evitar que Magno se robe el Prisma equivocado. ¡Qué alivio! Pensé que te llevarías el azul. Vencimos a Carola y pillamos el Prisma restante. Luego nos obligaron a seguir a Magno hasta Ciudad Portual, pero antes nos pasamos por Ciudad Calagua para evolucionar a Quijada Milotic, dándole chingos de cubos azules para aumentar su belleza, por si llegábamos a tener otro combate contra algún comandante del equipo Magma. Siempre se me olvida esta parte del juego. También tuvimos nuestro último combate del reto contra Aura. Charly de Matapájaros hizo cargo de Zuelo, y Verdugo debilitó a la versión diminuta de Wailor con hoja aguda. Quijada se estrenó tomando a Blaziken de un par de Zorf, y por último Javier reventó al chasqueador con vuelo. Les dije que la versión más tryhard de Aura era aquella de la Ruta 110. Ahora sí, nos colamos en la guarida magma de Ciudad Calagua, y tras llegar hasta el último piso y vencer nuevamente a Carola, nos enteramos de que Magno partió hacia la Caverna Bissal, un lugar al que no podemos llegar sin buceo. Así que viajamos hasta Ciudad de Algaria para enfrentarnos a Pito y Letty, en un combate doble absurdamente sencillo porque solo tienen un Pokémon cada uno. Prácticamente Verdugo y Quijada hicieron todo el trabajo para conseguir esta medalla. Saliendo del gimnasio vimos como un racho láser salía del mar, algo que alertó a todos los presentes. Pues resulta que el equipo malandro había roto el sello de un Pokémon ancestral para intentar controlarlo, y ustedes creerán que obviamente el campeón máximo se hará cargo de esto. Pues no, nos dio la de nuevo buceo para que vayamos nosotros. Nos sumergimos en las aguas de la Ruta 128 y llegamos a la Caverna Bissal. Luego nos abrimos paso empujando un montón de rocas hasta el final de la cueva, donde nos encontramos a Magno y Aquiles discutiendo. Parece que el inútil de Aquiles perdió el combate a pesar de que tenía ventaja de tipo. Así que tendremos que encargarnos nosotros de loco este. Debilitamos a Maijena con Benja tras haberlo envenenado con Bomba Lodo. Wisin aplicó la suicida con explosión y Crobat cayó con Avalancha, aunque casi nos debilita a Charlie. Ya solo quedaba a Majin Cameru, el cual sería un enorme problema de no ser porque ahora tenemos a Quijada. No sé qué sentido tiene haberlo vencido si de todas maneras usar el Orbe Rojo para despertar a Groudon. Parece que Magno llevó lo del Team Calor demasiado lejos. Wow, justo a tiempo máximo. Gracias por llegar a salvar el día. Para arreglar su desmarril, volamos a Ciudad de Recípolis, donde Pluvio nos dio entrada a la cueva ancestral. Llegaba el momento de enfrentarnos al temible Groudon primigenio. El destino del mundo estaba en nuestras manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ya está La última medalla de gimnasio la tiene Pluvio Líder que se especializa en el tipo agua Comenzamos el combate con Verdugo Y nos bosteamos rápidamente con Dante Espada Y aunque el Uvidis cruzó otra acción Nuestro Gecko no se dejó en Gattuzar Y lo debilitó con Hoja Aguda A partir de aquí todos y cada uno de los Pokémon de Pluvio Cayeron de un solo golpe a nuestra Lagarpija Por lo que ya teníamos las 8 medallas necesarias Para desafiar al alto mando Pero antes tenemos que cruzar la calle Victoria Un lugar donde los entrenadores enseñan a sus Pokémon chetados Sin ningún tipo de remordimiento Es decir, ¿qué coño hace un Sigil y Benjoen? Llegamos a un hermoso campo de flores Donde el Cabeza de Moco nos esperaba para un combate final Debilitamos a su Javier no Shiny con Rayo Hielo de Quijada Luego contra Rosary cambiamos por Charlie Para recibir su Tormenta Floral Después un Tóxico Y contragolpeamos con Humareda Magneton resistió con un PS Gracias a su habilidad robustez Sin embargo tuvimos la suerte de que se quemara Cambiamos a Charlie por Verdugo para bostearnos con Danza Espada Aprovechando que Delcati es un Pokémon bastante mal amar Hicimos esto hasta en 3 ocasiones Y gracias a eso Pudimos debilitar a los últimos 2 Pokémon de Blasco De un solo golpe Por cierto, resultó que al final tenía a Meagalade Así que su inicial no era un trapo después de todo La decepción, la traición amigo Tranquilo Cabeza de Moco Has mejorado mucho Pero debiste evolucionar a tu Ralse en un Gardevoir Miren que hermosa presentación de la Liga Pokémon Game Freak debería de aprender de sí mismo Y no hacer aquello que hicieron con la Liga en Escalata y Púrpura El primer miembro es Sixto Alto Mando que se especializa en el tipo siniestro Empezamos el combate con Verdugo frente a Maillena Y contrarrestamos su intimidación con Danza Espada Luego recibimos un Contoneo que nos puso más 3 en ataque Y nos curamos la confusión con una Bayakaki Que equipamos previamente Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y bueno, el resto ya se lo imaginarán Primero Alto Mando Superado Fácil, sencillo y para toda la familia El segundo miembro es Fátima Una entrenadora proveniente de Alola Que se especializa en el tipo fantasma Ah, no sabía que Fátima tenía una hija Y cagado, ¿no? Comenzamos el combate con Verdugo Para intentar replicar la estrategia de Danza Espada Pero Dusclops nos coló la maldición Lo debilitamos con Hoja Aguda Y frente a Dusno y no me la quise jugar Y cambié por Quijada para tanquear su Puño Hielo Luego nos bosteamos con el Rosque Y atacamos con Cascada haciéndole retroceder Pero tras un segundo golpe nos paralizó con Puño Trueno Fue como Karma Hacks o algo así Sabía que se venía el restauratodito Así que cambiamos por Benja Y envenenamos al fantasma Pansón con Tóxico Luego para que pasaran los turnos Nos comenzamos a subir la defensa con Reserva Hasta que murió por el Veneno Envenenamos también a Banette con Tóxico Y cambiamos por Grumpy Para tanquear su Psíquico Después hicimos un par de cambios más Para que se fuera debilitando poco a poco Y en el último turno del Veneno Usamos Vuelo Para tener la chance de darle un golpe gratis a Sabley Y debilitarle con un segundo movimiento Por último quedaba otro Banette más El cual cayó con un par de golpes de Pulso Dragón Y superamos así nuestro segundo alto mando sin bajas Así es gente Cada alto mando tiene su propio escenario No como el señorito Todos los combates en una misma sala Llegaba el momento de enfrentarnos a Nivea La Lady que se especializa en el tipo hielo Empezamos el combate con Charlie frente a Glalie Y lo debilitamos de un solo golpe de estallido Aunque alcanzó a meter el granizo Su siguiente Pokémon era el temible Waldrain Su mayor amenaza porque tiene frío polar Cambiamos por Silvan y atacamos con Joya de Luz Quitándole casi media barra de vida Y me van a creer que la maldita Foca Dientona Acertó un frío polar en el siguiente turno Debilitando a nuestro puerquito valiente Pero bueno, al menos le dejó a rango de un lluevehojas de verdugo Uno de sus Frostlass salió al campo Así que cambiamos por Quijada Y a pesar de la nieve y de estar confusos Conseguimos debilitarle con un par de Surf Pero contra su segundo Frostlass no me la quise jugar Y cambié por Charlie El cual estuvo a 4 PS de caer debilitado Pero consiguió tumbarle con Humareda Ya por último quedaba Glalie Al que debilitamos sin pedos con un par de bombas Soludo de Benja Sabía que sería un combate difícil Incluso me lo esperaba peor Porque de no ser por ese frío polar Hubiésemos avanzado sin bajas El último miembro del alto mando es Dracón Un viejo mal encarado que se especializa en el tipo dragón ¡Un clásico! Comenzamos el combate con Quijada Y nos bosteamos rápidamente con Enrosque Porque varios de sus Pokémon atacan por el lado físico Luego debilitamos a su Altaria con Rayo Hielo Al igual que su Flygon Salamence Y otro Flygon más Por último el bueno de Benja Se hizo cargo de Kingdra con Bomba Lodo ¡Chale! Ya no nos hacen como antes Ahora sí Llegaba el momento de enfrentarnos al campeón de la liga Que en estos remakes no es otro que Máximo Peñafiel El cual se especializa en Pokémon de tipo roca y acero Arrancamos el combate con Charlie frente a Skarmory El cual nada más salí y metió las púas Nosotros atacamos con Estallido Sin embargo saltó su habilidad robustez Lo que le dio chance de pegarnos con golpe aéreo Pero aguantamos bien y lo habilitamos con Umareda Su siguiente Pokémon era Agron Y como sabía que se venía un terremoto Cambié por Javier para evitarlo Luego metimos a Quijada Y tras recibir un potente roca afilada Contragolpeamos con Surf Pero este también tenía robustez Y nos debilitó con un segundo movimiento Aprovechamos el turno limpio para meter a Verdugo Y bostearnos una vez con Dance Espada Luego aguantamos su roca afilada con 35 PS Gracias a que no fue crítica Y lo debilitamos con Hoja Aguda Tumbamos también a Cradily de un solo golpe Al igual que Armando y Claydol Así que ya solo quedaba Mega Metagross Al cual no teníamos nada con que atacarle Es por ello que me vi en la obligación de cambiar de Pokémon Mi intención era meter el canto mortal con Javier Pero lamentablemente no aguanto el Jigenpacto Aún así tuvimos un turno de recarga Para meter un estallido con Charlie Pero la cosa esta no cayó Y el marrano de Máximo usó un restauratodo Atacamos con Umareda dejándole con un tercio de vida Y perdimos también a nuestra vaca Diablo con el Jigenpacto Sin embargo esto nos dio el turno que necesitábamos Para debilitarle de una vez por todas con Llevehojas Por lo que ahora éramos los campeones de la Liga de Hoenn Ah, ahora si vienes a buscarme Pues te quedas afuera Porque solo los campeones podemos entrar al Hall de la Fama Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Rubí Omega Usando solo Pokémon Shinies La verdad nunca le entendí el método de Shiny Haunting por Dexnap Porque a veces desearía el Shiny rápido y a veces no Pero bueno, como solo perdimos una vida antes de llegar a la Liga No tuvimos la necesidad de buscar a tantos Shinies Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video Si es así no olviden dejar su like, un comentario Y todo eso para apoyar al canal Díganme acá abajo cuál ha sido su Shiny favorito del reto Y cuál ha sido la muerte con la que más sufrieron Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme A todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla Ya que sin su apoyo esto no sería posible Muchísimas gracias Y sin más que agregar de mi parte sería todo Muchas gracias por su atención y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.